¡Sallana Retruco! Sallana Retruco, este gateado potrillo bien fuerte, tiene como padre al bodeguero Pagadoble, que tiene sangre atrás, estribillo, taco, porto y gavilán. Tiene muy buena estructura y fue finalista en Rodeo en Chile. Su madre, Sallana la Humilde, esa muy linda yegua montada que podrán ver en el lote 7 que tiene mucha sangre vaquera atrás. Música 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 Música